Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al taller clínico llamado La Clínica con Bebés y Niños Pequeños, particularidades de la atención temprana, dictado por la licenciada Adriana Torres. Adriana es licenciada en Psicología, especialista en atención temprana, mágister en Psicología Educacional por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en orientación a jardines de infantes y escuelas, y en atención y supervisión de tratamientos de niños, adolescentes y adultos. En relación a lo que vamos a ir conversando, que es, en parte, sostén de una manera visual, porque vamos a ir nombrando unas cuestiones en relación al desarrollo y demás, que por ahí es un poco más fácil, a mí no me es más fácil tener el Power, porque no los veo tanto a ustedes, y en el ida y vuelta, y esto del intercambio, no me va a ser tan sencillo, pero por ahí vamos siguiendo un poco más el relato desde allí. A ver, bueno, sé que van a ver que estuvimos tratando de compartir hace un ratito, acá hay algunas cuestiones técnicas, sé que ustedes ven también algo del, no ven la presentación completa completa y no logramos que así apareciera, se ve con, bueno, algo del programa de PowerPoint, pero bueno, lo importante es que vean, en definitiva, algo de lo que vamos a ir compartiendo en lo escrito, y en tal caso lo cierro, lo vuelvo a abrir si amerita. Por supuesto, como dije la primera vez, tal vez haya gente hoy que no estuvo en la primera, la intención es que vayamos dialogando, que vayan acotando, preguntando, haciendo comentarios, lo que fuera, porque la intención justamente del taller es que hayan de ida y vuelta y no que sea una exposición donde yo hablo solo, donde ustedes hay cosas que no, digamos, o que tienen pregunta o que tienen algo para comentar en relación a su trabajo también, y está bueno que haya un ida y vuelta, así que el PowerPoint no sea una cuestión que corte eso. Bueno, en relación a la atención temprana, la vez pasada decíamos, bueno, que trabajamos, trabajamos en relación a y con, en general, niños que vienen con alguna cuestión en su desarrollo, con algún problema en el desarrollo, algún detenimiento, algo que, y acá por eso planteaba esta primera cuestión en relación al desarrollo infantil, algo que es sancionado en general, bueno, por el mundo médico, acá justamente compartí esto de los percentiles, los médicos que trabajan siempre con la media, con la estadística, en comparación con el niño sano, el niño normal, y desde ahí que se realiza esta clasificación de normal o patológico, digo, desde ahí es que muchas veces nos llegan las consultas en relación a, por ahí, niños que nacen prematuros, que nacen antes de la semana 37, y que a veces, por ejemplo, no es un ejemplo de, digamos, las situaciones que podamos recibir, pero que a veces no hay algo ya establecido que preocupe, pero sí que se sabe que como nació el prematuro, que algo en el desarrollo, que va a haber, a lo mejor va a venir aparejado un retraso maurativo, bueno, alguna de estas cuestiones que, que a veces, digo, ya traen motivo de consulta para un encuentro en estimulación, y a veces, no, digamos, a veces simplemente es ese fantasma que anda dando vueltas por ahí, en relación a la prematurez y demás, y que ya, bueno, amerita, o hace que amerite a la familia una consulta. Traigo esto del discurso médico porque es una de las cuestiones y de los discursos con los que vamos a entrar en diálogo, justamente por esta cuestión. Nosotros pensamos en relación al desarrollo, a los problemas en el desarrollo, y lo vamos a nombrar problema porque van a ser cuestiones que no las vamos a pensar ni como estáticas, ni como definitivas, ni como etiquetas, ni como cuestiones cerradas, ¿sí? Vamos a pensarlo como algo dinámico, que ahora vamos a ir viendo además por qué, vamos a ir pensando así, ¿no? Pero lo último que vamos a querer es que se cierren sentidos ahí. Y el mundo médico porque además es siempre como en comparación con el niño sano, o lo esperable, o lo normal, entre comillas. También entra en el juego en la definición del desarrollo, del buen curso del desarrollo, por ejemplo. Bueno, ahí mencionamos, por ejemplo, la cultura. El otro día hablábamos en el encuentro anterior del lugar de las infancias de hoy, de cómo se toman las decisiones en relación a las infancias, de en qué mundo se encuentran, qué mundo adulto tienen las infancias, que los acompañan y que los contienen, que los educan, qué se espera, qué se les pide. Y a la vez, lo habíamos nombrado la vez pasada, recuerdo, en relación a los límites, o a la toma de decisiones, cómo encontraban, recuerdo que alguien acá que participaba decía que encontraba que estaban como dadas vueltas los roles en algunos lugares, como que los padres pedían permiso a los niños para algunas cosas, o tomaban decisiones. Digamos, preguntarnos con qué infancias trabajamos hoy, qué infancias tenemos hoy. Y ligado a esto también, la cuestión de las instituciones. Hay algo ahí que, yo incluía algo, en relación a una categoría de diagnóstico que también mencionábamos la vez pasada, que en la actualidad, digamos, cada vez encontramos niños más pequeños con certificado único de discapacidad, que el mundo médico, digamos, los acompaña y los apoya de alguna manera a encontrar algún diagnóstico que justifique ese certificado para que se pueda acceder a los tratamientos, porque realmente es el único modo que tienen que cubran la familia, que pueda cubrir los tratamientos que les son sugeridos. Pero, ciertamente, que uno si va, por ejemplo, por las instituciones, trabajando con los jardines, encontramos que cada vez más hay niños más pequeños con estos certificados, con diagnósticos que cierran sentido de alguna manera, que dan explicación a lo que al niño le pasa. Y digo, cierran por eso, ¿no? Porque se arma como un modo de explicar qué niño hace tal cosa porque tiene tal diagnóstico, porque tiene tal certificado, lo que fuera, y entonces ahí no hay nada más por hacer. Decía esto de los certificados porque justamente lo que traía era la escuela sancionando como ese curso del desarrollo, por ejemplo, una de las categorías diagnósticas con las que se justifica un certificado de discapacidad es la de trastornos de las habilidades escolares. Tal vez no sea una de las categorías que vamos a encontrar en los certificados que podamos recibir en los niños en la atención temprana, ¿no? Es un poquito más adelante que se sancionan ese tipo de diagnósticos, pero como claramente ahí encontramos que la escuela está sancionando cuáles son cursos preables en el desarrollo, ¿no? Si no se cumple con determinadas habilidades escolares, bueno, vale la posibilidad de que exista, ¿no? Que quede sancionada la discapacidad y desde esa categoría, ¿no? Para ese niño. Por eso lo incluía. Por otro lado pensaba también, por ejemplo, hace algunos años en los jardines de infantes, las salas de tres, por ejemplo, no recibían niños que tuvieran todavía pañales y hace unos años y la pandemia mediante también se hizo lo suyo. Bueno, estas son cuestiones que se han ido como flexibilizando, pero hace un tiempo, hace unos cuantos años, esto era, ¿no? Como cuando los niños estaban en sala de dos, si es que iban al jardín y si todavía no iban y pensaban entrar a una sala de tres, las familias empezaban como a apurarse a, bueno, tiene que dejar los pañales porque el jardín ya no los recibe con pañales, ¿no? Es condición para que ingrese a una sala de tres. Bueno, esto, por ejemplo, es una de las cuestiones que se va flexibilizando, que no es que está totalmente admitido que entren a sala de tres con pañales, pero en muchas instituciones de un tiempo a hora y sobre todo, como decía la pandemia, así sucede. Pero ahí encontramos como la escuela, como institución también, digamos, va sancionando algo en relación a, bueno, qué se espera y qué no se espera, qué se permite, qué no se permite para los niños, incluso también para las familias. Hay, bueno, algunas cuestiones para preguntarnos nosotros, ¿no? qué es un problema en el desarrollo, para nosotros, ¿no? y para ustedes, para que sea una pregunta compartida, ¿para quién es un problema esta cuestión en el desarrollo? ¿Quién se encuentra descapacitado? ¿Quién descapacita? Cuestiones que hacen, como decíamos la vez pasada, cuando recibimos una consulta, que nos permiten abrir un poco el juego en relación a esa demanda que recibimos, ¿no? En relación a, bueno, ¿quién tiene efectivamente un problema con esto? ¿Qué pasa con el niño? ¿Quién es el que no puede? Muchas veces está ubicado en el niño, obviamente, ¿no? ¿Por qué tiene tal diagnóstico? ¿No? Es un nene que no puede acatar límites, que no puede, ¿no? Y muchas veces encontramos que, bueno, efectivamente, puede esto, no puede lo otro, pero el mundo adulto es el que no puede establecer un límite, el que no puede establecer un corte en algunas cuestiones. Entonces, son preguntas como para ir abriendo un poco el panorama en relación al desarrollo, porque, ¿qué es lo que nos va a importar a nosotros justamente? O sea, nosotros no vamos a centrar en el desarrollo como los médicos, tampoco desde el campo educativo, si desde aquel niño, niña y aquella familia, que venga a la consulta y que traiga, bueno, alguna pregunta o algún obstáculo ahí, algo que está marcando un detenimiento, a lo mejor, en ese desarrollo, pero también en esa vida familiar, ¿no? Bueno. A ver si quería decir algo más en relación a esto. Bueno, y acá la idea es que vayamos metiendo en lo que es un poco más en relación a el desarrollo y a qué se mira, a qué miran, un poco planteamos esto desde el mundo médico, las consultas que llegan muchas veces en lo que es sobre todo en los primeros años, por ahí un poco más adelante también con niños, pero sobre todo en lo que es la estimulación temprana, las consultas llegan muy del lado de lo médico, desde derivaciones del pediatra del desarrollo, derivaciones de a veces de los jardines maternales o los jardines infantes que impulsan un poco a las familias a que hagan una consulta porque algo les parece que no va bien, y en esta línea en pensar cuáles son esas cuestiones que se van mirando desde esos lugares y que luego nos llevan hacia nosotros, es la idea un poco hacer como un breve recorrido de algunas pautas y algunas cuestiones que son las que se van a mirar y que vamos a ver después de qué nos vamos a ir ocupando nosotros en ese sentido, al respecto. Pero acá traigo una de las cuestiones que es un concepto que es crucial en relación a la estimulación temprana y que surge un poco también en la estimulación temprana de la mano de este concepto que es el de plasticidad neuronal. No sé, bueno, ahí quedó un poquito más chico al no verse la pantalla total, la presentación total, la letra quedó un poquito más chiquita, pero acá dice la plasticidad neuronal es la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente y acá no voy a poder seguir leyendo y no sé si ustedes lo ven, anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo incluyendo traumatismos y enfermedades. Acá estamos definiendo un concepto que es por supuesto de la neurología que como les decía va a tener que ver con el desarrollo de lo que es la estimulación temprana pero que además plantea algunas cuestiones que me parecían interesantes para poner en juego como desde otra disciplina vienen cuestiones que nos sirven para pensar algunas nuestras también o por lo menos que no nos no nos vamos a poder excusar en la neurología que es más rígida o la medicina que es más compleja digamos se empiezan a plantear algunas cuestiones que dan lugar a abrir el juego a la estimulación temprana y al lugar del ambiente y al lugar del mundo adulto. Acá lo que dice digamos en relación a la plasticidad neuronal es cuando se produce una lesión parcial de los circuitos neuronales del sistema nervioso central las células dañadas mueren y el tejido que estaba innervado por esas células o sea que recibía impulso nervioso por esas células pasa a un estado de innervación parcial. En esta situación las neuronas sin lesionar próximas a las células degeneradas emiten a partir de sus acciones unas prolongaciones nerviosas que se dirigen al tejido innervado y ocupan las áreas sinápticas vacantes restableciendo gradualmente la actividad del circuito. Bueno aquí alude a que justamente digamos ahí donde hay a lo mejor alguna lesión alguna patología o alguna cuestión y hay células que mueren hay otras sanas que pueden digamos el gran descubrimiento es que esas otras sanas pueden ocupar su lugar y entonces digamos se puede se puede solucionar de alguna manera esa esa ruptura o ese quiebre que hubo ahí a nivel sistema nervioso y esto a ver me voy a acordar de la tecnología me voy a hacer acuerdos de alguna cuestión acá y esto ligado a justamente que bueno la plasticidad neuronal durante el desarrollo anatomofuncional del sistema nervioso hace imposible la existencia de cerebros iguales por más similar que sea la información genética o más similar que sea la información genética ya que no existen relaciones experienciales idénticas en el mismo ambiente esto nos habla de la posibilidad de una influencia de los aprendizajes sobre la plasticidad neuronal bueno acá sí un poquito más digamos lo que plantea ya es como verán digamos que no hay dice no hay dos dos cerebros iguales ¿no? precisamente nosotros lo podemos pensar incluso en relación a tantas veces que recibimos niños con diagnósticos y que vienen con bueno mi hijo tiene por ejemplo trastorno del espectro autista o trastorno posicionista desafiante o digamos categorías que escuchamos a menudo y que a veces presentan como este listado de hace esto hace lo otro puede es selectivo con la comida o no soporta ruidos bueno una serie de cuestiones que son del orden de lo fenomenológico que uno no lo puede ver y puede encontrar esa generalidad pero acá justamente digamos incluso desde desde el mundo de la neurología o incluso pensando en niños que pueden venir con cuestiones con problemas neurológicos con problemas que ya vienen con una base genética digamos con cuestiones en lo orgánico y que aún así no se está pensando desde el mundo médico a dos a dos cerebros iguales dice acá ¿no? no se piensan a dos sujetos como idénticos no se puede pensar desde ahí no se puede pensar un listado que describa a dos sujetos por igual y también plantean con relación a la posibilidad de la influencia de los aprendizajes en relación a la plasticidad neuronal acá abajo dice el cerebro diseñado y construido por el genoma está totalmente configurado por él no está no está totalmente cumplido por él sino que termina de constituirse después del nacimiento guiado por estímulos y retos que son específicos del medio de crianza o sea que aparece justamente el lugar del ambiente el lugar de la crianza el lugar de los aprendizajes como decía más arriba que da lugar a cierto dinamismo ¿no? a otra posibilidad a un cambio que hay algo que ya no está definido de ahora y para siempre por determinada patología por determinada lesión digamos en el sentido de la plasticidad neuronal es clave desde el mundo de la neurología ¿no? pero en aporte en relación a la estimulación temprana porque bueno justamente da lugar a que incluso desde el mundo médico pensemos que algo de esto va a ser dinámico y algo de esto va a cambiar se va a modificar bueno yo sigo ¿alguien quiere decir algo? hacer un comentario preguntar algo que voy con esto del powerpoint como les decía no veo tanto las caras a lo mejor es un poco más difícil o alguna mano levantada que me pierda no sé bueno sigo cualquier cosa bueno y entonces la idea es meternos ahora un poco con las cuestiones por ahí más descriptivas en relación al desarrollo esto que venimos mencionando desde el principio en los distintos años de vida sobre todo en los primeros dos años de vida cuestiones que van a como les decía que miran los pediatras del desarrollo los pediatras comúnmente en las consultas que se miran a veces en las instituciones en las que están los niños que a veces miran también las familias y que les llama la atención o que les llama la atención en comparación a sus otros hijos otras experiencias que han tenido otros niños que conocen en fin cuestiones que se tienen en cuenta en relación a el primer año de vida en la vida del bebé los reflejos ahí de acá se quedó más chiquitito todavía que se ve de esta manera los reflejos que como acá dice son reacciones musculares que sean automáticamente en respuesta a la estimulación es algo que los pediatras van a ir ahí a chequear sobre todo en los primeros meses de vida de los bebés y que son reacciones que en un primer inicio respuestas que en un primer inicio dan cuenta de un buen desarrollo y que si se continúan a lo largo del tiempo en algunos casos son al contrario pasan a ser eso que era un buen síntoma un síntoma de que el curso del desarrollo va bien pasa a ser algo que se vuelve en contra por ejemplo bueno un ejemplo de esto es el de acá abajo lo mencionamos el reflejo de modo el reflejo de succión el reflejo de sobresalto de la marcha automática por ejemplo este de la marcha automática un bebé a poquito tiempo de nacer que si uno lo apoya sobre una superficie rígida como que lo para digamos el bebé tiende a hacer una marcha como si caminase que uno dice bueno en un primer momento eso es una buena señal esa misma señal o ese mismo reflejo pasado un tiempo pasado unos meses y se continúa ya es una alarma digamos para un pediatra eso es un signo de que algo no va bien o algo está complicado por ejemplo digo estas son cuestiones que no vamos a estar mirando nosotros que importa así conocerlas y conocerlas como que es algo de lo que se mira digamos en los bebés pero que obviamente que es de lo que nos vamos a ocupar nosotros en nuestra posición que acá entra en juego también el tono muscular en esto que decía de la marcha de la posible rigidez por ejemplo un niño que va avanzando el tiempo y tiene un tono muscular rígido que por ejemplo podría ser no directamente pero que el tono muscular rígido se liga por ejemplo a la parálisis cerebral hace como uno ve el tono muscular más débil la hipotonía muchas veces en niños que tienen síndrome de Down y que eso hace que entre otras cuestiones que lleve a lo mejor un poquito más de tiempo el desarrollo de la marcha la adquisición de la marcha bueno son cuestiones que que vamos conociendo teniendo en cuenta que como decíamos la vez pasada no estamos pensando en la estimulación temprana como una terapia de rehabilitación no lo planteamos desde la idea de lo cognitivo conductual para nada sabemos que estamos posicionados en otro desde otro marco digamos pero que son cuestiones que hacen al desarrollo de la descripción de lo que se va mirando en un bebé y que bien vale tenerlo en cuenta bueno así como mencionábamos recién la cuestión en relación a los reflejos no mencioné mucho más de los demás reflejos pero creo que igual los llegué a nombrar hay distintos hitos en el desarrollo en los primeros tiempos que que también son las cuestiones que se van mirando que se van teniendo en cuenta si se van logrando que sucede si hay algo que llama la atención allí por ejemplo el sostén cefálico que acá justamente no incluí las se los voy diciendo pero como los tiempos esperables porque algo de esto me parece como que sancionar ya desde lo escrito incluso a qué tiempo a cuántos meses te corresponde justamente lo que estamos hablando es que son hitos del desarrollo que se tienen que ir logrando y que no hay algo tampoco que tenga que ser necesariamente estricto que se van logrando un poquito antes un poquito después que se van a ir dando algo del desarrollo que por supuesto cuando pasa mucho más tiempo no se logra no hay algo que llama la atención ahí es donde se abren las alarmas en el mundo médico sobre todo pero por ejemplo sostén cefálico bueno tiene que ver con que los bebés puedan ir teniendo cada vez más fuerza la cabecita y si uno los tiene por ejemplo a UPA que vayan sosteniendo la cabeza que no se les vaya perfectamente para atrás muchas veces se los pone de panza en el piso y se les ofrece algún juguete o algo que les pueda llamar la atención y que pueda ayudarlos a ejercitar a lograr ese sostén pero digo no son cuestiones nosotros no nos vamos a dedicar exclusivamente a eso si sabemos que es parte del juego y si nos interesa conocer los momentos del desarrollo en distintos tiempos para obviamente para ir acompañando y para ir trabajando en consonancia con quien tenemos delante pero no porque nos vayamos a abocar la rehabilitación o a esta cuestión más de ejercicio de lo físico no es el punto crucial la sonrisa social es otra cuestión que se tiene en cuenta que al principio es una sonrisa refleja pero que luego surge en relación a cuando un bebé ve la cara de un humano como de una persona y sonríe entonces al principio eso que era un reflejo se transforma en un gesto de intercambio con los otros de a poquito que esto se va dando alrededor de los dos tres meses en ese tiempo más o menos más o menos la coordinación oculo-manual es otra cuestión que es la capacidad la posibilidad de que vayan agarrando objetos y luego que puedan pasarlo por ejemplo de una mano a la otra pero que puedan mirar determinado objeto y agarrarlo y después hacer el cambio de mano pero digo tener esta posibilidad de no solo en un principio lo que es enfocar hacia algún objeto que le llama la atención ahora también poder tomarlo y acercárselo o sacudirlo hacer todo el juego de exploración que siga y que le sea posible según el momento y ahí estamos más o menos como decía los cuatro meses la posibilidad de girar también es una cuestión que muchas veces preguntan los pediatras ¿gira ya? ¿no gira? ¿no? la cuestión de si está apoyado boca arriba y puede girarse al costado va logrando girar solo por supuesto hacia el costado o luego si está boca abajo y puede darse vuelta que parece que es algo como común pero es todo un logro para un bebé no es nada sencillo lo mismo la posibilidad de sentarse que primero lo hacen a lo mejor con cierta ayuda con cierto apoyo y que luego ya logran sentarse solitos y luego ya vamos ahí estamos como alrededor de los seis meses que es el tiempo que coincide más o menos con el tiempo en el que también empiezan a comer empiezan a ingerir algo más además de la leche y el tiempo en el que ya vamos entrando hacia el gateo y luego hacia la marcha o sea hacia los ocho nueve meses hacia la marcha alrededor del año años y meses y ahí dependerá en cada en cada niño por supuesto los tiempos que lleve que lleve esta cuestión que por supuesto cuando hablamos ahora recordaba algo que les quería decir en relación a la escuela cuando hablamos de niños que vienen por ahí con esta cuestión de ella cierto retraso marculativo cierto detenimiento en el desarrollo bueno encontramos que hay algunas de estas cuestiones que a veces todavía no sucedieron están en vías de digo esto lo pongo todo el tiempo entre comillas el retraso marculativo de todo esto porque sabemos que nosotros le vamos a dar otro sentido y una vuelta más a estas categorías con las que vienen y lo que recordaba de la escuela que les quería decir es en relación a que bueno justamente los niños que vienen con una cuestión de este estilo en relación al desarrollo también esto que decíamos en relación a los pañales nos encontramos con que en esas situaciones bueno por supuesto que sí digamos que los niños van con pañales que es toda una cuestión a nivel institucional también pero que bueno que estas cuestiones que aún no están adquiridas o consolidadas en el desarrollo tienen su lugar digamos no son sancionadas a raja tabla pero que son cuestiones que vemos ahora en estos tiempos en estos años que tal vez hace unos años no se veían no se veían en una sala de 5 un nene que todavía use pañales por ejemplo bueno no fui no fui reflejos acá estamos bueno hacia el segundo año de vida algunas otras cuestiones que se van abriendo decíamos ya íbamos en relación a lo motor en la línea de la marcha de que ya los niños irían comenzando a caminar que no gatea a lo mejor no gatea nunca y empieza a caminar directamente antes de empezar a caminar que se van sosteniendo agarrándose de distintas en la cuna o de distintos muebles y cosas que tienen de su alcance van logrando estar erguidos y luego empieza la marcha y vamos encontrando acá ya ponía mayor desarrollo en el lenguaje bueno ahora vamos a decir algo más en relación al lenguaje pero cuestiones que se van dando del primer año de ir hacia el segundo como es cierto desarrollan el lenguaje de las primeras de las primeras palabras o del balbucé y demás vamos avanzando en el lenguaje se logra o se lograría la imitación diferida digamos que puedan imitar cuestiones ahí donde no tienen el modelo no tienen el modelo presente y pueden imitar aquello que ya no tienen ahí presente empieza en lugar de la representación la representación por medio del juego la representación por medio del dibujo la representación en la imitación o sea ser presente algo que ya no está ahí tan presente en ese momento la imagen mental y ahora iba hacia el lenguaje bueno en relación al lenguaje tantas veces nos vamos a encontrar digamos con o tantos niños que que vemos que podemos ver en el consultorio que podemos ver incluso en los en los jardines que tienen el llamado trastorno del lenguaje o problemas en el desarrollo del lenguaje que tal vez o aún no hablan o hablan y no se les entiende o producen muy pocas palabras y acá hay algo interesante para pensar en este en este sentido que para nosotros no solo se trata de bueno como dice primero los niños empiezan con los orfeos con los balbuceos con los bebés con los juegos con los sonidos estos juegos que van a compartir muchas veces con los adultos las primeras palabras luego las oraciones cómo se va complejizando el lenguaje pero para nosotros no solamente se trata de si ese lenguaje se va complejizando o la cantidad de palabras que pueda producir que esto es otra cuestión muchas veces uno escucha bueno que las pediatras en las consultas preguntan cuántas palabras produce más de 25 más de 30 bueno por supuesto desde el mundo de la medicina digamos que va por ahí con este tipo de cuestiones pero a nosotros nos va a interesar mucho más mirar por ejemplo bueno la posibilidad del diálogo o esta cuestión la intencionalidad comunicativa este es un punto crucial a veces cuando nos dicen bueno un nene que no habla que no produce ninguna palabra o muy poquitas pero incluso ninguna ¿no? y posarnos ahí a mirar justamente si aún así todavía no hablando pero si tiene intencionalidad de comunicarse si puede si cuando necesita algo acude al otro a los adultos o incluso a los padres cuando los vamos a un jardín si digamos si tiene esta intención de plantear bueno de comunicar una necesidad de hacer algún tipo de intercambio si simplemente lleva una mano del adulto hacia lo que quiere o si intenta producir alguna palabra no es lo mismo que queda hablar por ejemplo y que aún no le salga o que le salga muy entrecortado o entreverado a que directamente ni lo intente o que a lo mejor ni siquiera fije la mirada o fije la mirada en el adulto o que no se detenga a mirar tampoco ni siquiera un par ahí hay algo que para nosotros marca la diferencia incluso también esta cuestión de la atención conjunta digamos si son posibles tiempos en donde uno proponiéndole un encuentro porque no es un encuentro con ellos pueda compartir algún momento de por supuesto en un juego no es una consigna muy compleja pero digo en un juego en el juego más sencillo o con un objeto que resulte que veamos la resulta de su interés si se logra algo de esta atención conjunta de que se puede atender al mismo tiempo lo que está proponiendo uno y los puede seguir por eso decía que va mucho más allá de lo que podemos mirar en el lenguaje de la cantidad de palabras o muchas veces nos cuentan nos dicen que los neves hablan en inglés que dicen un montón de palabras en inglés o que no dicen nada pero que se nombran todos los países del mundo que describen las banderas cuestiones que saben los números de los colectivos por ejemplo cosas que llaman mucho la atención que hacen que por supuesto uno encuentra ahí que hay una producción del lenguaje pero que no es el lenguaje en relación al otro no hay una intención de que ese lenguaje sirva para relacionarse con el otro es el lenguaje más suelto como más por el placer de nombrar por el placer de repetir algunas cuestiones o como cuando podemos encontrar en la ecolalia por eso lo interesante de de pensar al lenguaje en relación al diálogo en relación a estilo y vuelta y a la intención de comunicación a la intención de que ese lenguaje sirva para la relación con el otro con los otros pensando en los adultos pensando también en los pares bueno otra cuestión que que mencionábamos recién pero que también vamos a en la que también con la que también nosotros trabajamos y en la que también miramos y prestamos una atención es en el dibujo acá decía por ejemplo del acceso a ensuciarse al deseo de dejar una huella bueno a veces hay niños para los cuales justamente ensuciarse no es ensuciarse o ponerse en contacto con un material donde después queda sancionado como que se han ensuciado no es nada grato y muchos no acceden a esto otros a lo mejor sí rápidamente y para algunos esto es un recorrido acceder a a pintar o pintar a veces teniendo que utilizar algún instrumento alguna herramienta y en algún momento bueno liberarse a meter las manos de lleno para algunos es por el contrario algunos si tienen acceso a la pintura enseguida pueden llenarse de pies a cabeza pero hay algo ahí en el camino de dejar una huella que tiene que ver con lo que vamos diciendo un poquito más abajo en relación a lo que es el desarrollo del dibujo la construcción del dibujo que va de algún modo desde cierto garabato descontrolado ahí donde vemos que hacen un dibujo libre y sumamente exploratorio ahí a donde empiezan a que se ve un poquito más de control en esas formas que hacen y que van logrando formas un poquito más cerradas de a poco a lo largo del tiempo de los años y acá tampoco estamos estipulando estableciendo años donde se espere lo normal a los 5 años tiene que hacer figura humana a los 3 años sabemos que en la media hay cuestiones que se van dando de este modo que a lo mejor a los 2 años un nene no va a dibujar figura humana y a los 7 esperaríamos que ella sí pero los tiempos nunca van a ser rígidos y siempre van a tener que ver con los tiempos de cada quien y más allá de esto lo que nos va a ir interesando que surja más allá de que podamos reconocer una figura humana un animal lo que fuere es la intencionalidad que le van dando no como cuando van diciendo ahora dibujé tal cosa ahora dibujé tal otra acá quise hacer o acá hice y van poniendo nombre y luego cuando se llega a la figura humana la figura humana va a ser cada vez más compleja en términos generales se va complejizando y le van agregando cada vez más detalles ahora hay una pregunta que me parece clave en relación a pensarnos nosotros porque venimos haciendo todo un recorrido una descripción de distintas áreas el desarrollo de distintas cuestiones que nos interesan qué es lo que nos importa a nosotras del dibujo cuando estamos nosotros en el consultorio trabajando con los chicos en el encuentro con un niño qué nos importa ese dibujo qué les parece a ustedes qué piensan que nos importa en relación al dibujo por ejemplo digo también como para volver al ir y vuelta los trazos lo que se repite si logra los redondos cuadrados las convergencias las recurrencias pero bueno eso según la edad podemos reparar en esas cuestiones qué más en qué lugares de la hoja ubican las figuras y también la escena general puede ser qué escena dibuja depende también como decía la edad qué quiere decir si está dedicado a alguien si por qué dibuja qué elementos dentro de esa escena o esos trazos qué elementos qué riqueza tienen eso como si fueran los significantes que las utilizamos en las palabras lo que transmite el dibujo acá dice Carlos lo que transmite el dibujo los significantes significados ahí me parece interesante a ver otro más otro mensaje los afectos de las proyecciones ok ahí suma Carlos los afectos de las proyecciones ciertamente es interesante ver cómo se va produciendo ese dibujo como decían qué lugares el dibujo ocupa cómo va realizando ese trazo y que si es posible estamos frente a un niño una niña que nos puede comunicar de algún modo hablando por ejemplo pero tal vez sino con algún otro gesto de qué se trata ese dibujo también como que nos puede ir contando él o ella qué es lo que dibujó ahí qué es lo que hizo pero que esa significación de ese dibujo venga de él porque muchas veces nos encontramos con que aparecen los dibujos de los nenes y esta intención de significar por fuera desde el mundo adulto esto se ve a veces se ve en los colegios en los jardines cuando hay preocupación por supuesto con muy buena voluntad desde los equipos docentes que a veces vienen siguiendo situaciones y se hacen alguna alarma por algún dibujo que les llama la atención pero muchas veces se ve y también se ve en el trabajo en la clínica que hay a veces interpretaciones que vienen con significaciones que se ponen desde el mundo adulto uno podría decir uno acá dibujó tal cosa y acá dibujó tal otra cómo saber si el niño dibujó esto o lo otro si así lo leemos nosotros si así lo podemos interpretar nosotros pero lo que necesitamos saber sí o sí es qué es lo que quiso dibujar él porque ahí donde nosotros vemos un edificio el niño dibujó un personaje de la televisión que no conocemos por ejemplo la televisión ya queda lejos para los chicos casi las cuestiones que nosotros vemos una cosa y ellos quisieron hacer otra entonces en tal caso si vemos algo y nos parece que este dibujo de esta mujer es una bruja podemos preguntarle bueno acá qué hiciste y esta no parece una bruja sí y ellas nos dirán pero como a veces la vez pasada hablamos de la asociación libre de la dirección de la cura de lo que se trata justamente es de la regla fundamental de la asociación libre bueno y cómo pensamos esto y cómo a veces se nos produce algún despasaje con los niños porque ahí en vez de ponerlos a asociar a los niños y ponernos a disposición de esa regla fundamental en relación al dibujo aparece una lectura por fuera una lectura del mundo adulto mirá lo que dibujó no es para alarma está con estos trazos así negros y todo rojo y no sabemos qué dibujó efectivamente y el punto es por ahí ir entrenándonos con ellos de esto y así también pensaba en el lugar del dibujo con seriedad y con el peso con la seriedad que tiene para los chicos el dibujo como el juego que ahora vamos a ir ahí también en un tiempo me acuerdo que yo atendía en un consultorio y que cada vez que entraba veía que sabía que trabajaban atendiendo niños y veía las paredes todas forradas con los dibujos de los nenes y recuerdo que me daba alguna cuestión a veces porque pensaba bueno claro es un lugar de espacio de trabajo con infantes es entendible y le daba como una impronta del lugar de los niños pero a la vez pensaba bueno pero cuando atendemos adultos nosotros no escribimos las frases que nos dicen los adultos y las pegamos en las paredes no porque tendríamos que pegar tan libremente me preguntaba le habrán pedido permiso a los chicos le habrán hablado no porque hay algo de esto del lugar del dibujo que a veces uy bueno como estamos trabajando con niños bueno es un dibujito de un nene y para los nenes es cosa seria digamos ese dibujo que hacen ese juego que están realizando entonces en ese mismo sentido digo traigo lo serio en la importancia de cuando significamos o sea cuando cuando interpretamos y cuando vamos intentando enterarnos de qué se trata ese dibujo esa producción en relación a que viene esto que decían la escena que dibuja ¿no? bien interesante bueno la importancia que de que ese ese saber sea construido con ellos ¿no? y no por fuera bueno como decía a ver si acá vamos un 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 dibujo y vamos hacia el juego bueno y acá llegamos al lugar del juego hay diferentes tipos de juego por supuesto que se van dando a lo largo de la vida hablábamos al principio en el tiempo del juego del bebé el juego exploratorio en la medida en que va pudiendo tomar objetos y probando sus posibilidades el juego de contenente contenido un poquito más bastante más adelante pero digo donde meten cosas en lugares que pueden ser contenedores que les encanta pasar objetos por agujeritos juegos que podemos pensar en relación a materiales como la arena como la masa en relación al control de pinteres digo montones de juegos que conocemos y que vamos pensando en juegos las escondidas que están crucial cuando trabajamos con niños y con niños pequeños esta cuestión de que los nenes al principio uno se puede cubrir y a lo mejor ni buscan ni intentan destaparnos en algún momento y luego empiezan a jugar tapándose ellos también un montón de cuestiones y de juegos que son cruciales pero lo que me parecía más interesante sobre todo para pensar el juego no solo es conocer los tipos de juegos que se dan con los niños que incluso algunos ya los conozcan sino la pregunta de cuándo un niño juega cuándo pensamos nosotros que un niño está jugando cuándo empieza ese juego esa es una primera pregunta para compartirles y ahí sigo porque si no voy todo junto muy rápido ¿cuándo les parece a ustedes que juega un niño? ¿cómo sancionan ustedes? ¿cómo les parece que comienza un juego? ¿cuándo se puede decir que un niño está jugando? ¿cuándo se puede decir que hay muchos , ¿cuándo se puede decir Bueno, yo creo que cuando En ese accionar En ese crear Se ve el despliegue de su fantasía Esa habilitación A uno como adulto Introducirse en ese mundo Y dejarse llevar Me parece que es Como una manera de ver Que los niños se expresan Interesante Y apareció el lugar de fantasía Interesante Creo que cuando hay un ámbito De seguridad O se crean las condiciones De seguridad Para el niño Y hay espacio para eso O sea, cuando es posibilitado Por el mundo adulto Diríamos El niño puede jugar Puede hacerse despliegue Creo que en realidad De las dos partes O sea, no es solamente Que el adulto El niño también puede Sancionar Bueno, este es un espacio En el que puedo jugar O estas son las condiciones Cuando recrea situaciones De su vida cotidiana Cuando ocupa un rol activo En aquellas situaciones Que son por ahí Más desde un lugar pasivo O por ejemplo Cuando imitan Al médico Y ellos ponen Una vacuna Una inyección A una muñeca Por ejemplo ¿No? Viviendo eso Como en un modo Más activo Apropiándose un poco De la realidad Que los rodea Podría ser Podría ser Cuando imita algo Un animalito O el sonido De un camión De un auto Acá pensaba Lo interesante De Que uno Le va poniendo Sentido Digamos Los distintos modos Que hay de poder leer Cuando un juego sucede Cuando un niño Está jugando Y lo interesante De no tender A ubicar Ah, está Está haciendo Juegos a las escondidas O está haciendo Juegos Como De rotular El juego De qué se trata Porque a veces Tendemos a pensar Está haciendo Juegos a las escondidas Está tramitando Tal cosa Como esta cuestión Más esquemática Y en todo lo que Ustedes van mencionando Va apareciendo La posibilidad De poder leer uno Qué sucede Cada vez Cuando vemos Que Bueno, parece Que hay una situación Lúdica Por distintas Entraban Como cada uno Por los comentarios Que ustedes Iban haciendo Como por distintos lugares Desde la disposición Al juego La posibilidad De que esté habilitado El juego De los adultos O de los niños Desde Presentar algo Que a lo mejor Vive Algo médico Pasivamente Bueno Ponerlo Ahí en el plano De lo lúdico Como Son distintos modos En los que podemos ir Leyendo Qué va sucediendo ahí Pero que es cada vez Que no hay un formato Establecido a priori Digo por qué En los recorridos Que vamos haciendo Que uno dice Bueno Conocemos infinidad De juegos De los niños Podemos reconocer Distintos tipos de juegos Y a veces Cuando uno va por los jardines Aparece esto Bueno Todo el grupo Está haciendo un juego Simbólico Ya está representando Está representando roles Y él todavía Está en el juego Exploratorio Y él Lo único que hace es Cuando nos hablan De algún niño De una niña De alguna situación particular Y él lo que hace es Correr Jugar a las Las carreras O correr El juego De ir atrapando A los compañeros Pero Lo simbólico Nada Como que No aparece Una representación De nada En ningún lugar Bueno Como estas cuestiones De que uno diría Bueno Qué está haciendo Ahí cuando corre Lo que para algunos Desde el lugar De lo Educativo Pedagógico Puede ser leído Como un juego De persecución Por ejemplo Que por supuesto Es lo que se da En el ámbito educativo También Por eso Ahí cerraba Como Con el juego En transferencia Y lo que nos importa Es la escena La escena Que se arma con nosotros Pero como nosotros Lo interesante De poder leer Ahí De poder Tener una lectura Propia Y única De cada vez Y de cada encuentro En esas escenas Que Aún cuando A veces Nos encontramos Jugando Parece que a lo mismo No Nenes Que a veces Eligen Siempre Los mismos Materiales Que tienen Sus Materiales Predilectos De la caja De juegos De lo que hay en el consultorio Que ya sabemos Siempre viene a buscar tal cosa Siempre viene Y pone esto acá Y esto allá Y cada vez Siempre va a haber Alguna diferencia Siempre va a haber Alguna Y no estamos hablando De que pongan Un muñequito nuevo Un muñequito nuevo Digamos No se trata de eso Sino de que Cada vez va a suceder Seguro algo distinto Algo se escribe De distinta manera Y eso es lo interesante Y ahí está también Otra vez más La distinción Entre Las lecturas Que se pueden hacer a veces Por ejemplo Del campo educativo De las que nos vamos A hacer nosotros Ahí donde no vamos A ver un juego De persecución Vamos a pensarnos Bueno A qué estás jugando O a qué estamos jugando Que es lo mejor Ahí donde estamos Incluidos nosotros También en esa escena ¿De qué se trata? ¿Qué estamos haciendo acá? No sé si les habrá pasado De preguntarse esto ¿Qué estamos jugando? A veces Cosas que uno dice Pero acá no Uno quiere como significar algo Como darle algún sentido Asociar con alguna cuestión Que no sé Que nos hayan planteado Desde la familia Y no podemos como Que además no es la idea La idea es siempre Poder entender Que lo que pasa ahí Con el niño En ese encuentro Y por fuera Incluso muchas veces Los niños Están en consulta Y en las distintas edades Por supuesto Que vienen Al espacio Con nosotros Y no necesariamente Van a plantear algo Ligado a La preocupación Del padre Y la madre Ellos Tienen el derecho Legítimo De desplegar Lo que ellos quieran De hablar De lo que quieran De dibujar Sobre lo que quieran De jugar A lo que quieran Y tampoco es El punto Intentar ligar Una cosa con la otra Como tratar De forzar sentidos Es enterarnos Con ellos Ahí mismo De qué se trata Eso Qué pasa con nosotros Por eso Cerrado con el juego En transferencia Como leer Qué pasa en ese juego Cómo se construye Ese juego Con nosotros En la transferencia En la relación Con nosotros Precisamente Y en relación Con esto Y Ahí No puedo retener Los nombres Porque las mamás Los veo chiquitos Pero alguien El primer comentario Que hubo Fue en relación Con la fantasía Es que Acá voy a dejar De compartir pantalla Ahí está Los vuelvo a ver Que quería Compartir Algunos fragmentos De El texto Del creador literario Del creador literario Del fantaseo Que está en el tomo ¿Se ve? Sí El tomo De Freud Bueno Acá Freud dice A nosotros Los legos Siempre nos intrigó Poderosamente Averiguar De dónde Esa maravillosa Personalidad El poeta Toma sus materiales Voy Voy saltando Voy tomando fragmentos Si al menos pudiéramos Descubrir En nosotros O en nuestros pares Una actividad De algún modo Afín al poetizar Harto a menudo Nos aseguran Que en todo hombre Se esconde un poeta Y que el último poeta Solo desaparecerá Con el último De los hombres ¿No deberíamos Buscar ya En el niño Las primeras huellas Del quehacer poético? La ocupación preferida Y más Intensa Del niño Es el juego ¿Acaso tendríamos Derecho a decir Todo niño que juega Se comporta Como un poeta Pues se crea Un mundo propio O mejor dicho Inserta Las cosas De su mundo En un nuevo orden Que le agrada Además Ser injusto Suponer Que no toma En serio Ese mundo Al contrario Toma muy en serio Su juego Emplea en él Grandes montos De afecto Lo opuesto Al juego No es la seriedad Sino La realidad efectiva El niño Diferencia muy bien De la realidad Su mundo de juego A pesar de toda Su investidura efectiva Y tiende a apuntalar Objetos Y situaciones Imaginados En cosas palpables Y visibles Del mundo real ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de esto? Sobre todo Leí lo primero Para entender Que Viene pensando En relación Al poeta Y haciendo Paralelismo Entre el poeta Del niño Pero Esta cuestión De El niño El niño Que juega Se comporta Como un poeta Se crea Un mundo propio Inserta Las cosas De su mundo En un nuevo Orden Que le agrada Emplea en él Grandes montos De afecto Lo opuesto Al juego No es la seriedad Sino la realidad Efectiva ¿Qué les parece? ¿Piensan algo En relación A esto? ¿Se les ocurre Algo En relación A su trabajo? Con mí O como sea Acá decía El niño Diferencia Muy bien De la realidad Su mundo Del juego A pesar De toda Su investidura Afectiva Y tiende A apuntar Sus objetos Y situaciones Imaginados En cosas Palpables Y visibles Del mundo Real Solo Ese apuntalamiento Es el que Diferencia Aún Su jugar Del fantaseado Tienes Tienes Ustedes me dicen Sigo un poquito mal Otro fragmento Del mismo texto por supuesto Voy tomando fragmentos Pues muchas cosas de ser reales No depararían goce Bueno, muchas cosas que de ser reales No depararían goce Pueden en pero depararlo En el juego de las fantasías Las fantasías, sí Y muchas excitaciones Que en sí mismas son en verdad penosas Pueden convertirse en fuentes de placer Para el auditorio y para los espectadores del poeta El adulto deja pues de jugar Aparentemente Renuncia a la ganancia de placer Que extraía del juego Pero quien conozca la vida anímica del hombre Sabe que no hay cosa más difícil para él Que la renuncie a un placer que conoció En verdad no podemos renunciar a nada Solo permutamos una cosa por otra Lo que parece ser una renuncia Es en realidad Una formación o sustituto de subrogado Así, el adulto cuando cesa de jugar Solo resigna el apuntalamiento de objetos reales En vez de jugar Ahora fantasea Construye castillos en el aire Crea lo que se llama sueños diurnos Creo que se está refiriendo Todo el tiempo A qué pasa con el principio de realidad Y el principio de placer O sea que eso que se dice Desde la realidad Puede ser insatisfactorio En la fantasía Que a través del principio de placer Lo puede manipular O a su antojo O como quiera que sea Y lo mismo pasa en el niño La posibilidad de De que eso sea como él quiere A través del juego Y en el adulto Se vuelve lo que es juego Se vuelve fantasía Como una fuente de placer Sí, ciertamente aparece El lugar del juego Ahí donde osibilita Un despliegue Un manejo de una realidad Que no le es posible Digamos Que en el plano Por supuesto que se está desplegando El plano de la fantasía Pero digo que Que el juego posibilita esto Como Estas situaciones Que por ahí son Displacenteras Moverlas Acá como dice El día del principio Bueno, por supuesto Lo opuesto al juego No es la seriedad Sino la realidad efectiva Porque justamente Está en el plano De la fantasía Se despliegue De la fantasía Pero además Se crea un mundo propio Inserta las cosas De su mundo En un nuevo orden Que le agrada La posibilidad Que da el juego De volver a barajar Las cartas De su realidad Y ponerlas Al servicio De la fantasía Y justamente Este paralelismo Digamos que El adulto Deja de fantasear Deja de jugar Y empieza a fantasear Que en el lugar Digamos Del juego Es el lugar Que ya perdió Porque ya no corresponde Porque no es tan común Por lo que fuere Bueno, lo que está Es la fantasía En definitiva Lo que despliegan Los niños ahí Es la fantasía Y además Aparece algo acá En relación Con la realidad Tantas veces Vemos a veces Los chicos jugando Con armas O con la guerra Las cuestiones fatales Que desde el lugar Pedagógico Uno diría Ay no No se juega con esto Juego algo más lindo Que vas a matar A quién Que qué estás haciendo En realidad Por supuesto Que nosotros Como decíamos La vez pasada Hablábamos No vamos a estar Sancionando Ni vamos a estar Ubicándonos En el lugar De la pedagogía En el consultorio Estamos ahí En tal caso Para interpretar Qué es lo que sucede O qué es lo que se va dando En ese juego Más dramático O más catastrófico O más cruel O lo que fuera En relación Con nosotros Qué es lo que se está jugando ahí Si nosotros Por más que no estemos invitados a jugar O no seamos parte del juego Eso que está sucediendo Se está dando con nosotros Ahí presentes No es sin nosotros Entonces Algo de eso tenemos que poder leer Digo Poder leer No por la Por la cosa estricta De algo tiene que salir de acá Sino Que justamente No es por fuera De ese vínculo Que vamos a Poder interpretar algo Pero que muchas veces Sale esta cuestión Más desde la preocupación De cómo un niño Puede estar jugando A esto o al otro Y acá Freud Nos está diciendo claramente Que de lo que se trata Es del plano de la fantasía Y que los niños Tienen claro Cuál es la realidad Y cuál es la fantasía Que en el juego Tienen permitido Todo esto Que en el juego Tienen Es la posibilidad De El juego De desplegar Estas cuestiones Tramitarlas Pero más allá De pensar en tramitar Pensar en Que mamá Como en la orden Del trámite Lo traumático Sino de De desplegarlo De armarlo ahí Con nosotros Como decíamos La vez pasada En relación A la transferencia Como creadora Con esto creador Con esto novedoso De la transferencia Que no es simplemente La repetición En el encuentro Con nosotros Las figuras Que en el caso De los niños No son tan lejanas Las figuras edípicas Las figuras Parentales Es que no se trata De reeditar Una y otra vez No solamente Reeditar Aparece algo nuevo Con nosotros Que se construye ahí En ese momento Que sucede ahí Algo novedoso Y ahí Pero Pero Ah perdón Pensé que había terminado No Sí Pero También puede ser Que sea Un emergente De De la cuestión Sintomática De algo Que trae Por lo que Por lo que Consultaron ¿No? Del ambiente Familiar O escolar Como a través Del juego Se despliega Alguna cuestión Eso tampoco Podemos No tener en cuenta Me parece ¿No? Porque a veces Puede Puede en el juego Estar queriendo Decir algo Que no dice O algo Diferente A lo que Dicen Del entorno Familiar O del entorno Escolar Y él Lo manifiesta A través De eso ¿No? Porque Sí El juego En tanto Despliegue De la fantasía Eso está Buenísimo Pero como Es un recurso Nuestro También Contar Con esa Cuestión De lo que No puede Poner en palabra Decirlo A través Del juego Me parece Que Para nosotros También Es sumamente Importante ¿No? Sí Es que ahí La fantasía Está ligada A esto Justamente Ahí donde Dice O sea Es un modo De decir También No es que La fantasía Sea algo Que esté Por fuera No lo estamos Pensando Como algo Que esté Por fuera De Justamente Por algo Viene Por algo También lo traen Los padres Y Digamos No va a ser Lo que Despliegue En el plano De la fantasía En el plano Del juego Por supuesto Que no estamos Diciendo Que esté Descindido Que esté Corrido O librado De De lo que Atraviesa Esa situación ¿No? Claro Seguramente Que va a aparecer Algo de eso Lo interesante Ahí vi que alguien Escribió algo En un mensajito Que ahí lo retomó En el chat Lo interesante Es Ir leyendo Con ellos ¿No? O sea Ir leyendo Con los niños En el juego Qué es lo que Está sucediendo Ahí Qué es ese juego De qué se trata Ese juego Que están desplegando Y no Interpretar Nosotros por fuera O tejer Nosotros por fuera Ah mira Acá apareció Esto que decía Que pasa en el colegio Ah acá apareció Lo que pasa Con los compañeros ¿No? Si no ir poniendo Una y otra vez En juego Con ellos En tal caso De qué se trata Lo que va surgiendo Ahí Pero sí La fantasía La estamos pensando No en relación Algo que no tenga Nada que ver Con lo que sucede O con motivo Por el que viene Sino Justamente Algo Por eso Cuando yo digo algo Que no es simplemente Criché Que se repite Algo va a suceder Con nosotros Yo no sé si va a llegar hoy A compartir Me parece que no Pero bueno Ahora veo Una Bueno Una niñeta cortita Que tenía Por supuesto Que algo Algo ahí Aparece Lo voy a comentar Y no dejo No me pierdo Este mensajito De ahora vuelvo Había por ejemplo Una vez Trabajaba con un nene Que Había Tenía una cuestión Que se hacía Cuando hacía caca Los papás decían Que Pintaba todo el baño Por decir De alguna manera O sea Hacía caca Y el baño Quedaba totalmente sucio Y de eso Se encargaba El nene De hacer Que todo el tiempo Era caca Por todos lados Y caca Y venía el consultorio Y uno dice Bueno En esto de la repetición Ya nos imaginábamos Que algo Iba a suceder Algo complejo Con La caca O el control de Pinterest O lo que sea Se venía Y empezó Más allá De que por supuesto Tenía Un montón de Objetos De materiales Para jugar Para pintar Y para También masa Estaban ahí Puestos a su disposición Al tiempo Al tiempo De venir Lo hago corto Porque habría muchas cosas más Para abrir en relación A este caso Pero Al tiempo De venir Empezó a agarrar las hojas Y empezó a dibujar Y a pintar Y a pintar Y a pintar Y me decía Menos mal Que aparece en el papel Pero bueno Era esperable Lo que quiero decir Es un chiste Esto de menos mal Aparecer en el papel Podría haber aparecido De cualquier manera Pero Lo que quiero decir Es que no es que Estaba totalmente O sea Que no estamos pensando En algo Que está totalmente Por fuera De la cuestión Justamente Tiene que ver con eso Algo de esto aparecía Algo de lo que Lo traía a consulta Algo de lo que Los padres Lo tenía totalmente Desorbitados Y aparecía De otra manera Pero aparecía Y había algo También en el impulso De no poder parar De madurnar Todo el baño De no poder parar De dibujar Y entonces dibujaba En las hojas Y después empezaba A dibujar en la mesa Y después quería dibujar En el piso Como algo Compulsivo Bueno Pero A lo que voy Es que Que no se ha leído Simplemente como Ah ves Aparece Es lógico Aparece la repetición De Sino que en esa repetición Hay algo nuevo Porque es en el encuentro Con nosotros Y en ese encuentro Con nosotros Que somos otros distintos De los que siempre Se ha cruzado Y que vamos a intentar Interpretar o leer Algo de eso Bueno Algo más Algo distinto Sucede Algo más se suma A la cuestión Porque nos estamos Quedando con menos tiempo Y acá alguien puso Lo quería agregar A lo que decía Lo que decía Nadia Esto que Digo para sumar Esto que se dice De no puede poner En palabras En realidad Lo pensaba como No Esa es su manera Ese es el modo Del diálogo Digamos El juego Y el dibujo Es el modo Del diálogo Que tenemos Desde esa manera Digamos Esto pensaba Y Nada Esto que vos traías Del creador Y el fantaseo Como se transforma En un poeta Porque Digo sumando A esto que vos decías De la transferencia Porque hay algo Creador ahí Digamos ¿No? Como Hay algo Creador en eso Entonces eso Me parecía interesante Digo por más Que este nene Por ejemplo En este ejemplo Que vos contás Había todo un asunto Ahí con la caca Bueno En un momento Eso entró En En el diálogo Con vos Eso Para sumar Pensaba ¿Alguien puso acá? Ah Hablando del juego ¿Y qué pasa con el juego digital? Ahí volvemos A las infancias Y la cultura Y los niños de hoy ¿Qué pasa con el juego digital? ¿Cuál es la pregunta ¿De qué pasa? Elena ¿No? Sí, Elena ¿Qué es lo que No sé si podés hablar O si Lo podés escribir Pero cuál sería La pregunta ¿De qué pasa? Pensaba en alguien En esto Como lo dado Y lo automático Que el nene Venga con intereses De jugar Con un celular ¿No? Y que sea difícil Conducirlo Acompañar Y provocarlo Con el juego Analógico Analógico ¿Vos lo pensás Como en el consultorio Como te llega un niño Que quiere entrar Con el celular Y no de manera Así? Sí ¿Y cuánto ¿Cuánto podemos sacar De la escena Con el juego digital? ¿Si podemos También trabajar Con él? ¿O realmente Se limita mucho Todo lo que es Transferencial Simbólico? Nada Se me Presentaba Como un interrogante Bueno Que se ha dado Digo que se da En el juego No sé Si ustedes Atienden Niños De manera virtual Que se ha dado En la pandemia Digamos Muchos atendimos Niños De forma virtual Y Por ahí jugamos ¿No? A juegos Que era La única posibilidad Que había Hoy podría Seguir sucediendo Por ahí pensaba Dos cuestiones Distintas En lo que vos Estías planteando Como una Como qué pasa Si el niño Viene con el celular Al consultorio Que sería una escena Y otra Esta La posibilidad De Si es posible Jugar A un juego digital Y que se despliegue Algo ahí Que son Coordinadas distintas Que son escenarios Distintos El del juego digital Y el otro Igual se van a dar Cuestiones Que se dan En el juego De jugar a los dados En el consultorio Con los muñequitos También Porque Digamos El punto es que Que uno no esté Quedando afuera O sea Siempre es con nosotros Pero que uno no esté Quedando afuera De esa escena Que uno no esté O sea Una cosa es que Uno esté conectado A una videollamada Y que nadie se ponga A jugar al celular Y que Parece que Alguien ya no existe Eso Ahí ya no es posible Digamos Uno puede ir Mencionando Lo que pasa Poniendo en palabra Lo que está pasando Pero hay un punto Bueno Ya no hay Posibilidad Lo mismo En el consultorio Pero en el consultorio Sería también interesante Pensar Bueno No nos vamos a poner Como en las escuelas No con la cajita De dejar el celular acá Sino Porque muchas veces De lo que se trata Justamente es de eso No pueden cortar Con el celular No pueden cortar O pierden a la play Es un dramón Muchos motivos de consulta Que a veces empiezan De ahí Las rabietas Y entre esas rabietas Las más tremendas A veces son Con los dispositivos Que son los que hoy Más circulan Para los chicos Entonces Siempre como decíamos La vez pasada Como poder interpretar Un poco Qué es lo que sucede ahí Y ver cómo entra En diálogo Con nosotros En ese encuentro Sí Cuando hay algo de esto Que limita la posibilidad Del encuentro Bueno Ahí sí tenemos que pensar En mirar Algo Si a lo mejor Esa consulta Y no puede seguir Siendo digital Por ahí ¿Querés comer ya? Alguien Me parece que había Un micrófono Ahí Bueno Esto Decía Como si hay algo Ahí que limita El encuentro Eso es para ir pensándolo Hasta dónde uno Pudiendo interpretar Hasta dónde tiene que ser Bueno Ya las condiciones Estas son otras condiciones Donde ya no es posible El encuentro Pero sí En estos juegos digitales Muchas veces Uno se encuentra Yendo No sé Ahora se me ocurre No sé Roblox El P.E.K.A. Que no sé Un montón de juegos Que andan de vuelta por ahí Que uno se encuentra Compartiendo escenas Conversando sobre lo que pasa Qué pasa con Las cosas que va construyendo Qué pasa con los buenos Y los malos A veces A veces Mientras se va Desplegando ese juego Se cuentan Incluso anécdotas Durante el día No sé Es para ir viendo Y como para ir Pensando En cada uno De los encuentros En cómo se va dando Lo que sí me parece Es que No sería posible Hoy como Cerrarle la puerta Como decir No El celular Tiene que quedar afuera Porque es parte de Primero porque es parte de Y segundo porque nada De lo que surgiera Podríamos decir Esto tiene que quedar por fuera Porque si viene por algo es Es lo que decíamos La vez pasada En relación a las demandas Que uno Esa demanda Con la que vienen Las escuelas La familia Los niños Desde donde venga Por supuesto que no le hace Lugar a todo Voy a mencionar La escuela en primer lugar Pero digo La demanda con la que vienen Muchas veces los padres Bueno Escuchar de qué se trata Y poder Que se despliegue Poder interpretar Con la demanda Lo que vamos a hacer Es interpretarlo Si la rechazamos De entrada Estamos cerrando la puerta Estamos dejando por fuera Estamos expulsando Ahora Si le damos cabida Con la intención De poder interpretar Entonces ahí Estamos abriendo el juego Después Bueno Hay que ir viendo ¿No? Qué sucede Con cada una de las cuestiones Que se van presentando Como siempre Es cada vez No es de una vez Y para siempre Bueno Estamos En horario ¿Alguien que quiera hacer Algún comentario más? ¿O alguna pregunta? Lo que quieran No es de una vez No es de una alternativa ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno ¿Pero qué quedó por fuera De todo el powerpoint que tenías? ¿No llegamos al powerpoint? No, en realidad lo que dije último Fue que no iba a llegar a Compartir este último Sí, por fuera quedan infinidad de cuestiones Un montón de cosas más Que podríamos desplegar muchísimo más En relación a la atención De los niños más pequeños Por fuera quedó Tal vez el despliegue Más de este breve recorte Esta viñeta que les quería compartir Que tenía muchas más aristas En relación al trabajo con los padres En relación a cuestiones Que uno va viendo a lo largo del tratamiento Incluso tal vez en relación al desarrollo También un nene de En este caso un nene de 3 años Sí, digamos Imposible abarcar Las cuestiones En relación a la estimulación temprana Y a la atención De niños pequeños En dos encuentros Así tan condensadamente Lo que me parecía Como más interesante De todo Y lo que planteamos En el primer encuentro Era esto En relación a Y sobre todo pensando En la estimulación temprana Como Una otra disciplina También Pensar Nuestro lugar Nuestra posición La transferencia Estas cuestiones claves Que nos distinguen De las otras De las especialidades en sí Y de Y de los otros discursos Que nosotros Con lo que vamos a trabajar Más allá De que un niño Venga con un diagnóstico Con la categoría De prematuro Es bueno Para esos padres Que vienen ¿Qué implica prematuro? ¿No? ¿Qué implica? ¿Qué implican Esas O esos significantes O esas cuestiones Digamos ¿Cómo se despliega eso? Eso es con lo que Vamos a trabajar Nosotros Está bueno Esto que me preguntaste Justo Me hice lugar Así como para un cierre En relación a Nosotros trabajamos Con los discursos ¿No? Trabajamos con El nivel Del desarrollo Del niño El diagnóstico El reflejo El no sé Todas las cuestiones Que nos vamos hablando Nosotros Digamos Cuando trabajamos Con niños Con problemas Del desarrollo Sobre todo En los primeros tiempos Estamos en diálogo Mucho más A lo mejor Con otras especialidades Pero nuestro lugar Siempre va a ser Y nuestra lectura Va a venir desde este lugar Ahí donde a lo mejor Un médico Sí, cierra la puerta Dice Esto queda afuera Esto ahora no Esto en estos minutos Yo quiero hacer esto y lo otro Nosotros trabajamos Con los discursos Y con Con otra cuestión Entonces Vamos A tomar A la interpretación En ese lugar ¿No? Como bueno ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces vienen Los padres Y justo Bueno A cuenta de esto También venía La viñeta Que quería compartir Pero digo Con este problema De que no pueden poner Límites Y que vienen ubicando Como este niño No puede tener límites Porque no los tiene Porque no los Bueno Con esta imposibilidad Y que uno ¿Qué les diría? Lo que pasa señores Que ustedes no pueden Y sí Claro Por eso vienen Entonces Este tipo de cuestiones Que de lo que se trata Es de abrir el juego Y no de cerrar Poniendo nombre O dando explicaciones Por medio de generalidades ¿Cómo pueden hacer Desde otras áreas O de otras disciplinas? Nosotros vamos a abrir El juego ahí ¿De qué se trata? ¿Cómo está construido? ¿Cómo está armado Ese nudo Con el niño Prematuro? ¿O con Con el desarrollo tardío O con determinada Categoría diagnóstica Que se arma ahí Para ellos Con esa cuestión Y desplegar eso Y desplegar también En qué lugar Está el niño Ahí ¿Qué va ahí Con el niño Toda esta cuestión? En En el encuentro con nosotros En transferencia De otra manera Bueno Ahí sí Cerramos Bueno No sé si mucho más O si alguien más Quisiera decir algo Y si no Ya cerramos No, quería agradecerte Es súper interesante Nada Y me encantó el espacio Ah, bueno Te agradezco muchísimo Y fuiste muy paciente Con nosotros Que fuimos muy pacientes Bueno, bueno Gracias Muchas gracias Elena Bueno Bueno Estamos entonces Gracias a ustedes También por Participar Está Gracias Carlos También Bueno Van escribiendo Mensajitos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego